Ahí está, aguantando como puede la papeleta el equipo con el cambio de mid laner. Conseguieron la victoria contra un rival directo como enemy la semana pasada con un Golden Gloo que parece que al fin daba con la tecla jugando a ese victor. A ver si se atreve a sacarlo de nuevo. Tenemos aquí en pantalla tanto a Ricos como History Teacher, los coach de los dos equipos. History Teacher, pocos tíos más elegantes vemos aquí en la LCS. Mira que nosotros nos ponemos a hablar de corbatas. Hombre, la verdad es que los coach son casi todos bastante elegantes y los casters también. Yo me quedo con History Teacher y me parece que tiene un estilo ahí. Yo de estilo mejor no voy a hablar. Vamos, a mí me mola cómo va. Bueno chicos, empezamos ya con esta última partida del día de hoy. Ya sabéis que después de esto nos quedaremos sin Lola hasta mañana a las 9, donde volveremos ya con esa LCS norteamericana una vez más. Y empezamos con los Vans. Azir, Gragas, de momento para Team Dignitas. Ryze y Kalista por parte de Team 8. Extraño, el band de Azir contra Golden Gloop. No os le recuerdo al midlaner de Team 8. Partidas con el emperador Ryze y Kalista. Que tal lo que quitaban en Team 8. Dignitas que cierra con el band de Alistar. Y mira que tienen first pick y mira que tienen aquí a Wicked. El señor que ha hecho posible básicamente el milagro de Dignitas porque sin su actuación en la última partida de la fase de ascenso y descenso. Sin esa actuación el equipo de Dignitas probablemente estaría en Challenger Series. Pero salvaba a su equipo, les permitía mantener la plaza y aquí estamos. Y en ese día les banean Thresh en vez de Ani por ejemplo. Tanto Thresh como Azir van bastante extraños en este aspecto. Chen support para aquí Wicked. Espérate que hoy puede pasar cualquier cosa. Aquí Wicked ex top laner. Ya lo vimos jugar a Kennen a gran nivel. Y aquí podría sacarse este pick de nuevo. Yo solo digo a Seatox que cuando estábamos ahí con ese Dignitas luchando como podían para mantenerse en el LCS. Que Wicked lo dio todo y fue el que sacó el equipo del pozo. Es que lo cogió y lo carregó él solo. Y hay que decir que íbamos a pensar que eran comida de equipos grandes en el LCS. ¿Cómo han cambiado las cosas para ellos? De momento Sibyl que va a quedar en manos de Nien. Urpais que va a jugar con Rek'Sai. 50 segundos para que Dignitas nos enseñe su composición. De momento más allá de esas dos primeras partidas no nos ha vuelto a enseñar ese Real que tan roto nos parece que está. Ani para aquí Wicked. Ya sabéis que le encanta. Estando baneado Alistar es su segundo support. Lo comentaba, ¿no? Que es extraño que le baneen a... Uy, Siptus le pega mucho. Este campeón. Venga, chavales. Es Real. Vamos a ver qué pasa porque... Cuidado, que lo puede jugar con el JJ. No, a ver, también hemos visto a Core JJ jugándolo, pero... Coger es Real ahora y no hacerte la build de la aguja... Sabes que antes en el chat había algunos... El problema es que esto puede ser un counterpeak realmente. Golden Gloo tú no lo vas a tocar. Y Core JJ es el AD Carry Frontlane con... Frontlane. Con... 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 Es Real. Ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en esta LPS. Sería un desperdicio. Sería un desperdicio, Siptus. Pero si Siptus no lo juega... Si Siptus no lo juega... Si Siptus no lo juega, sí lo pueden coger para Core JJ. Sí, puede ser en ese aspecto. Sí, en ese aspecto lleva razón. Pero vamos, me extrañaría que no lo haya probado. Eso son todas suposiciones. Es Real es un personaje que yo que sé, todo el mundo sabe jugar más o menos. Tampoco es que sea una cosa... Siptus probablemente lo haya jugado a P también más veces. Porque no es la primera vez que se empieza a jugar a P medio este Real. Incluso AD también, en composiciones de doble AD. Tienen que estar más que acostumbrados. Tienen que saber rentabilizar lo mejor para su equipo. Y si hay un personaje tan roto gracias a esos objetos y puedes ganar partidas con ello... Pues oye, yo antes veía una cosa en el chat que decían... ¿No os parece sucio que Biersen haya cogido a... A Ezreal para carrear las partidas sabiendo que tiene el bug y tal entre la aguja y el eco del Uden? Pues mira, sucio no sé, pero tú te estás jugando ahí la vida. Te estás jugando el suelo, te estás jugando el futuro, llegará a los mundiales. Al final sí que va a ser AD. Y tienes que hacer lo que sea para ganar. Diana para Shift. Si lo permiten en Riot es que todo el mundo puede cogerlo. Así que Diana para Shift. Y al final Ezreal con AD, que va a caer en manos de Core JJ. Pues este Real es el frontlane, éxito. Exacto, el Real que tanto nos gusta. Core JJ, lo comentábamos porque la última partida, creo que de hecho fue contra precisamente teammate. Y va Nien metiéndose en medio de todo el mundo. Y Core JJ siempre el primero de su equipo. Capitaneando la acción. Belkoth para GoldenGlue. Mira, GoldenGlue es un hombre capaz de sacar cosas muy raras a la grieta. Y hoy ya hemos tenido un Belkoth. Y no me extrañaría tener otro. Hemos tenido un Belkoth impresionante esta mañana. Contra campeones. Posiblemente el mejor Belkoth del mundo que hemos visto. Tampoco es que hayamos visto mucho. Pero Shashi además ganando la línea Faker con Belkoth. Un auténtico espectáculo. No les ha servido para rascar la victoria. Pero Sbenu, colista, ha plantado mucha cara. Pero vamos con las alineaciones. Y antes de perder más tiempo, Indignitas. Gamsu va a jugar en la top lane con Shen. Helios con Evelynn en la jungla. Ship Tour con Diana en la calle central. Y por parte de T-Mate tendremos a Kali Trolls. Con esa Irelia que también se le da por Paisa en la jungla. Que va a jugar Rek'Sai y GoldenGlue con Kasadin en la calle central. Nien y Dodo con Sibir y Nautilus. Tendremos Nautilus por quinta vez. Pero esta vez no va a ser top lane. Exacto. Va a ser Kali Trolls con Irelia. Campeón que le gusta bastante. Incluso le han llevado a banear. Y bueno, comentando eso del Belkoth. Que ha sido una de las grandes sorpresas del día. Lo jugaba el midlaner del equipo de Sbenu. Lo jugaba Assassin. Segunda partida de esa eliminatoria. Contra SKTT1. Y si queréis verlo. Si os tenéis la curiosidad. Si os gusta Belkoth. Lo que sea. El mejor Belkoth que hemos visto en competitivo. De los pocos que hemos visto en la calle central. Por no decir el único. Que ha hecho una partida tremenda el midlaner. Creo que ya estará subido en el canal de Youtube. Ya sabéis, youtube.com barra es el Spain. Y si no estuviera. No tardará demasiado. Mañana seguro que ya podéis verlo. Ahora lo que hay que ver es este partido. Os aconsejo que veáis porque es bastante increíble y llamativo. Además es que contra Faker. Ya está subido. Así que para terminar esta jornada. Ya podéis echarle un vistazo. O tenerlo ahí preparado para verlo mañana o cuando os apetezca. Como cualquiera de estos partidos que hemos tenido hoy. Si llegáis ahora ya os habéis perdido alguno de los anteriores. Esos todavía no están. Pero mañana se subirán todos. Si alguien ha llegado ahora. Si alguien ha llegado ahora. Tiene que tener la cabeza llena de preguntas. ¿Qué ha pasado con Meteos? ¿Qué ha pasado con WildTartel? Por todas partes. Porque además lo estoy viendo todo el rato en el chat. Tampoco podemos estar durante toda la retransmisión. Spameando todo lo que ha pasado con todos. Porque lo hemos dicho muchas, muchas veces. Es lo que tiene. Pero bueno. Básicamente podéis encontrar toda esa información también en Twitter. Que hemos puesto también de todo. Nosotros vamos a centrarnos en esta partida. Gamsu que va a jugar con Sen. El Gamsu de los carritos. El Gamsu del Rise. El Gamsu que... El Gamsu de las cocinas. Sito. El que ha llevado también de la mano un Dignitas que ha cambiado muchísimo. Sí, el Gamsu. Se salía la semana pasada en ese vídeo con su delantal incluido. Es que nosotros también queremos un delantal con nuestro nombre. Yo no tengo ninguno así. Así te motivas para cocinar y todo. ¿Tú eres muy cocinilla, Sitos? No demasiado. De vez en cuando sí que me gusta meterme por ahí a hacer mis experimentos culinarios. Por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Yo siempre me apaño bien en ese aspecto. Quentin se aprovecha porque Quentin es un desastre en eso. Yo me apaño, sobrevivo. Sobrevivo. Hombre, tampoco es que... Si tengo que hacerme la comida todos los días no me pongo a hacer ahí un plat de gourmet. Me apaño bastante con lo que sea. Pues el que es un clack es Gamsu. La semana pasada nos pusieron un vídeo que toda esta chorrada viene a colación de eso. Nos ponían un vídeo de Gamsu que habían contado de alguna forma... La forma de ser un poco más... ¿Cómo decirlo? Estar un poco más motivado. Mira, tenemos pausa así que me da tiempo para contarlo con tranquilidad. A ver qué pasa. Bueno, lo que está diciendo de Gamsu. En el vídeo que nos pusieron básicamente lo que encontraba era la motivación. Haciendo un poco de cocinillas en la gaming house. O sea, se encargaba él de hacer comida coreana, concretamente. Y a todo el mundo le gustaba, le encantaba. Porque ya sabéis que también hay más coreanos. Y en ese aspecto el equipo muy contento. Él además que se le veía una sonrisa en la cara. A nivel de todo el mundo. Oh, qué rico está esto. Lo mejor que he probado. Es mejor que todos los restaurantes que encontramos en Norteamérica. Y nos ponían un poco ese detalle. Teniendo en cuenta que... Habían pasado de ser un Dignitas terrible. A ser un Dignitas impresionante. Y que en gran parte la mentalidad del equipo y esos pequeños detalles tenían que ver con que se sintieran más cómodos en su vida. Porque si tú te sientes cómodo en tu vida, en tu gaming house, con tus compañeros, vas a rendir mejor, quieras o no. Es que es inevitable. Claro, aquí hay factores que tanto ayudaban a Gamsu a sentirse útil y a ocupar su tiempo libre en cosas que le motivaban. Como además al equipo de Dignitas le ayudaban a hacer peña. Un equipo que ha dado un salto hacia adelante de calidad de este split brutal. Guiados básicamente por su top laner que les ha solucionado la papeleta en algunas partidas difíciles. Y aquí parece que el señor Purpues tiene algún tipo de problema. También otra de las cosas, incidiendo un poco más en el tema, es la incorporación de Helios. Ay, pensé que se estaba quitando los cascos como si estuvieran rotos, pero no viene de ahí el problema. La incorporación de Helios al equipo que se postulaba como un jugador que a nivel psicológico le gusta mucho ayudar a sus compañeros. De hecho contaba su pasado en el resto de equipos que había tenido, que se había contado a jugadores con problemas. Falta de motivación, autoestima, millones de cosas. Y en ese aspecto Helios trabajaba mucho con sus compañeros y les ayudaba a mejorar. Y él al llegar aquí vio que Gamsu tenía un potencial muy muy grande, pero que no lo estaba pudiendo explotar por diferentes bloqueos. Y Helios también ha tenido bastante que ver. Es que fijaros los cambios, hasta dónde puede llegar, ¿no? Tú cambias un jungla y dices, bueno, pero es que Ashingi está jugando bien, tal. Bueno, al margen de que juegue bien, al margen de los picks y vans, al margen de lo que se haga dentro de la grita, hay muchas cosas fuera. Lo hemos visto en Cloud9, lo hemos visto en Dignitas. Es importantísimo todo lo que ocurra a nivel psicológico, motivacional y todo lo que podáis pensar. Y Helios en ese aspecto parece ser que fue una ayuda muy importante para el top lane, muy importante. No sé qué es lo que habrá hecho, pero ha funcionado. Exacto, por cierto, actualización de la pausa. Nos comunican ahí por línea interna nuestro compañero Quentin, que está atento a todo de las sombras, que es un problemilla con el audio de Purpose, que parece que no recibía el audio de sus compañeros. Obviamente eso presenta un hándicap importante a la hora de jugar. Pero vamos, tiene pinta de que está todo solucionado. Alejan la cámara y saltaremos a la grieta en breve, seguro. Al menos tienen toda la pinta de haber vuelto a la partida. Sí, están ahí muy concentrados, ya estamos dentro de la grieta. Chiltur que se hace este campamento con ayuda de el aplastar. Sí, vamos a tener Diana con aplastar en la calle central. Otra vez la aguja rúnica que va a invadir esa calle. Esta vez interpretada de una forma diferente. Esta vez no será en Ezreal, será en Diana. Ojo a lo que va a hacer Chiltur. También mete unas leches importantes. Porque ya no estamos hablando de Poké desde lejos, estamos hablando de asesinato puro y duro. Deo Linn a lo bruto. Gansu y Kali Trolls, que los dos usan el teleport prácticamente al mismo instante. Gansu, que por cierto, no se ha hecho ningún campamento. También nos va con esos cerosuditos. Lo que estaba era ayudando a su jungla. Un Helios que veremos si usa también la aguja rúnica. Como veíamos en las partidas anteriores con Evelynn. Nos recurre a la build más habitual últimamente. Que era ese guerrero. Evelynn un campeón que en ese aspecto siempre ha aportado diferentes maneras de construírselo. Pero parecía que el guerrero era lo más fuerte hasta esta incorporación. Kiwi Kid, que castiga algo a Nien. Kiwi Kid, que por cierto, se ha quedado bastante tocado. Tampoco hemos visto de dónde sale eso. Creo que probablemente de haberse hecho esos crux. Y Helios que pasa por la botlane. Nivel 3 para Nien y Dodo. Que siguen adelantándose. Y esto pueden ser malas noticias para ellos. Vamos a ver si lo intenta. Primero los intercambios arriba. Gamsu que buscaba ese Taunt. Kalitols que aprovecha para meter otro ataque. Y Purpuis por la zona. El Flash directamente busca el slow. Llega el local también con Flash. Puede intentar matarlo. Parece que no va a ser suficiente. Les ha faltado un poquito y han gastado todo. Flash por parte de Irelia. Flash por parte de Purpuis. Eso no ha sido rentable. Porque además Sen se va a quedar ahí la torre. Espera que lleguen los minions. Santas Pascuas. No van a poder matarlo. Mientras tanto tenemos a Helios. Que abajo da bastante caña en cuanto a... Y tenemos Flash. Se tumban a matar a Nien. Esta puede caer en primera sangre. No va a ser suficiente el prender tampoco. Dodo que intenta escapar. Lo va a hacer con el ancla. El aviso de Helios que como decíamos. Lleva un tiempo ya esperando. Flash por parte de Kiwi Kid. Comprender. Flash por parte de Nien. Han gastado más en el equipo de Dignitas realmente. Porque vemos como CoreJJ ha usado hasta su curar. Y Nien todavía tiene ese hechizo. Bueno, CoreJJ lo ha gastado hace más tiempo parece. Ahí no hemos visto el momento en que Laiyan sacado el hechizo. El AD carry de Dignitas. Pero bueno, han echado a Nien. La diferencia de minions que es sustancial. 28 a 16. Le obligan a volver con esa doble espada de Doran. Que va a retrasar su build. Mientras que es real pico para él. No opta por la lágrima por ir cargándola rápido. Sino por intentar tener más presencia. Y más potencial de intercambio en esa botlane. Y aquí Gansu que míralo. Es que no ha tenido ningún problema. Entre la Q, el escudo de Doran y la poción que gastaba. Y hasta con prácticamente toda la vida completa contra Cali Trolls. Mira, Sistur como a Cali Trolls. Y tenemos a Sistur los primeros intercambios, claro. Ahí a Melee. Dos personajes magos Melee en la calle central. Pero metiendo muchísima caña. Los Jonglas, por cierto, ambos con ese smite azul. Otro aviso que se puede llevar Nien aquí. Poden buscar ahí el stun. Aparecía Dodo justo y se va por detrás. Pero cuidado porque el que aparece es Purpoy. Se trata sobre Kiu Kida y está el hacha. Hasta luego. Primera sangre para Nien. Muy atento. También con ese ancla Dodo. Y la rotación de Purpoy es que era buenísima. Y la gran noticia es que se le ha quedado Nien con la cuchilla Boomerang. Las cosas no podían haber salido mejor para el equipo de teammate en ese movimiento. Pequeña diferencia de oro que consiguen gracias a esto. Y bueno, yo es que quería comentar que Sistur es uno de los pocos que siempre ha rendido en el equipo de Dignitas. En el split anterior también. Pero sin embargo, el gran momento de forma de todo el equipo ya no solo está haciendo que rinda. Sino que le ha dado una confianza tremenda para probar muchos tipos de campeones. Encontraba uno que le funcionaba muy bien con ese Kog'Maw de AP en las primeras jornadas. Y a partir de ahí, Azir, esta Diana. Que le ve con muchas ganas de demostrar que tiene potencial para estar entre los mejores midlaners de la liga. Hoy en día puede parecer un poco burrada lo que acabo de decir. Después de todo el nivel que han demostrado muchos de los jugadores. También de todas las incorporaciones que han tenido los equipos. Y ni sus innovaciones. Yersen y compañía, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que... Bueno, cuidado aquí la acción. Cuidado la acción porque CaliTrolls puede estar en problemas. Ha llegado el... Vale, el Town es suficiente. Hasta luego CaliTrolls. Purpa, es que estaba por la zona pero poco podía hacer. Me imagino que se quedará para coger esa experiencia de la oleada. Pero ahora el Gandelios que funcionaba muy bien. Y le da una kill al equipo de Dignitas. Y te dejo terminar tu planteamiento de Shiftour. Lo que quería comentar es eso. Que cuando realmente Shiftour llegó al equipo de Dignitas. Hablamos de... Del año 2014. El año pasado. El split de verano. Su incorporación sonaba como uno de los grandes fichajes de la LCS. Un midlaner que siempre ha demostrado gran nivel. Y cuando llegó a este equipo con Sion Spartan. Parecía que Dignitas iba a pegar un salto importantísimo hacia adelante. Empezaron bien y al final se deshicharon. Que es un poco la historia de la vida del equipo de Dignitas. Y por eso ahora están en una oportunidad de reivindicarse. Demostrar que no se van a venir abajo. Y asegurar su plaza en playoffs lo más pronto posible. Porque vamos con 7 victorias ya es complicado. Uy Golden Gloob. Vale. Media vida fuera prácticamente para el midlaner. Con 7 victorias es complicado ya que se metan en problemas. Pero. Siempre está esa opción. Lo quería robar el pillo de CoreJJ. Y otra vez bien teammate. Como veíamos en la partida anterior. Moviendo al azul de la zona. Para evitar esa ultimate. Real. El matchup de la calle central me llama la atención. Porque Kasadin es un mago que normalmente no tiene problemas con. Bueno espérate porque hay acción aquí arriba. Buscaba al Taungamsu. Mira como le gana el intercambio. A Kali. Troll solo le da con el ulti. Más o menos se ha quedado ahí parejo. En el enfrentamiento de la calle central que tiene Kasadin contra el resto de magos. Normalmente. Depende de contra quién. Pero en líneas así un poco generales. Hace que con la Q y con ese escudo pueda aguantar un harras puntual. El problema es que aquí estás jugando contra un asesino melee. Entonces a la mínima que te vayas a desposicionar. Si te salta va a hacer lo que está haciendo ahora. Directamente. Ahí no ha aplicado la Q. Pero si aplica la Q va a saltar sobre él. Le va a hacer muchísimo daño con el auto-tac cargado. Le va a atraer cuando Golden Glove salte con la R. Le va a perseguir con la segunda R al haber dado la Q antes. Y Shiftour va a ganar los intercambios siempre. El matchup es bastante bueno para Diana en este aspecto. Y Golden Glove no puede quitarse todo ese daño de encima que se hace con hechizos puntuales. Yo qué sé. Cualquier ejemplo. Un Víctor. Tiras la Q. Te metes láser. Te quitas daño de ahí. Y Víctor luego no va a seguir metándote toñazos. Sin embargo aquí Shiftour sí con Diana. Entonces tiene que tener cuidado Golden Glove en ese aspecto. No creo tampoco que vaya a tener problemas. Porque aparte de esa R tiene el flash. Pero hay que tener en cuenta que este matchup no es el habitual para Kassadin. No es el habitual. Veremos cuánto de practicado lo tiene. De momento está farmeando bien. Está igualado con Shiftour. Pero vemos como Diana cada vez que le salta a la cara le inflige mucho castigo. Como el que se acaba de llevar CoreJJ con esa cuchilla Boomerang. Dodo que ahora recibe el castigo a cambio por parte de Dignitas. Y Shiftour que cuando tenga el brillo. Y especialmente cuando tenga la aguja rúnica. Veremos cómo avanza ese enfrentamiento contra Golden Glove. Porque puede prácticamente borrarse al midlaner de T-Mace y no está rápido. Estáis preguntando por el chat. Hemos incorporado más calidad visual. Estamos ahora mismo en 60 FPS. Lo comentaban antes también nuestros compañeros Juanma. Y el señor de la SL también se dejaba pasar por el chat. Importante siempre estas mejoras. Intentando brindaros la máxima calidad posible. La mejor experiencia al fin y al cabo. Vamos a 60 FPS señores. Ahí estamos a tope en todos los sentidos. No solo estamos teniendo partidazas y un tío intenso de League of Legends. Sino que aumentamos esa calidad. Que también depende luego de vuestras conexiones. Desde aquí estamos emitiendo eso. Otra cosa es que los que tengáis buena conexión os llegará. Y a algunos no os llegará tanto. Y si tengo un Haster con una ruedecita ahí pedaleando. Entonces no lo verás tan bien. Qué pena. Es lo que tiene. Si juegas al LOL en una Game Boy no esperes subir demasiado. Y Purpa Esca aparece y quiere matar a Gamsu. Y hasta luego Purpa Esca no hace nada. Ha sido una visita cordial. Son amigos. ¿Qué tal Gamsu? Un saludo. Hala me voy. A Elios que aprovecha aquí para quitar ese guard. Elios que aparte de lo que hemos estado abajo no se está dejando ver demasiado. Una kill para cada equipo en 11 minutos. No hay amago de dragón de momento. Una partida un poco más pasiva. Que es lo que tenemos anteriormente. Siftour que se va a hacer ese back después de los picuchillos. Tengo muchas ganas de ver cómo desempeña Siftour esa aguja y este personaje. Sinceramente Siftour es porque no lo he visto todavía con smite a Diana. No he tenido la oportunidad. Yo lo he visto pero en la jungla. Así que la jungla sí. Me refiero a Milene. En la jungla sí lo he visto. Pero bueno con la aguja runica yo no lo he visto. En medio. Ni en la jungla tampoco. Con guja runica. Yo en la jungla sí lo he visto con guja runica. Mete unas leches bonitas también. Sí, ¿no? Hombre, Diana siempre ha metido buenas leches. Calitrox que aquí salta de minion en minion. Mira lo que bailecito se está marcando aquí. Lo que pasa es que pierde bastante mana pero en minion no pierde ninguno. Bueno, tienen teleport así que se puede crear todos los mana que quiera. Volver a base y regenerar el recurso. Incorporarse rápido a la línea. Lleva camino de esa fuerza de la trinidad. También tiene los ingredientes para ello. Y ahora quiere venir a por Gamsu. Y cuidado porque Calitrox está muy tocadito. Elios que aparece. Y va a ser una kill fácil para Elios. El jungla que se hace con la segunda kill de la partida. Con ese encantamiento del guerrero. Calitrox que al final sí que le importa poco el mana. ¿Ves? Lo que yo te decía. Tiene el teleport. Puede volverse a base rápido a regenerarlo. Lo que pasa es que se ha vuelto con la pantalla en gris. Ahí lo cazaba. Mira a Golden Gloof. El castigo que recibe. Y tampoco es que le haya tirado el all-in shifter. Creo que no le ha llegado a aplicar el sable de Scaramuza. Para aumentar todavía más el potencial de uno contra uno. Y CoreJJ y Kiwikid que ya pueden correr. Y mira que cazada CoreJ que salía con la del ulti. Perdón, de Shen. Que puede ser bastante decisivo. Mira el tau que bueno es. Todo al pozo. Y mientras tanto tenemos teleport. Cancelado parece. Calitrox ha dicho. Para eso no voy. Llegado a tarde. El top laner. No quiere caer una vez más. Con dos días suficientes. Se terminaba el bacteriófago. Y el brillo. Purpoyz que está arriba. Metiendo presión en la torreta de la calle superior. Y este debería ser dragón para el equipo de Dignitas. Es que están todos aquí. Hombre, deberían aprovechar ese teleport. Posiblemente vayan a perder la torreta. Pero bueno. Es que Purpoyz lleva un rato pulseando. Y se lo van a terminar quitando. Pero el dragón deberían hacérselo. Y no parece que tengan intención. Nada, mira. Calitrox se va para arriba. Mira Gansu. Hay trabajo de hormiguita. Se va a disputar este azul con Dodo. A ver que se lo lleva. Oh. Dodo asegura. Vamos a spamear Anclash. Ahora Ultimate de Rek'Sai. Que usa Purpoyz. Después de pasar por base. Para llegar a estos lobos. Dignitas. Que creo que ha perdido una oportunidad. Espectacular. Para llevarse el primer dragón de la partida. Tampoco parece que les importe demasiado. Si Turki ya va con esa aguja runica. Y además va a recibir el azul. Por parte de Helios. Ni siquiera va a usar el Smythe. Para llevarse el objetivo. Y eso que tienes esa posibilidad. Al llevar el hechizo de invocador. Kiwi Kid paseándose por su jungla. Cogiendo algo de visión. No quiere sorpresas. No quiere movimientos del midlaner de Golden Gloob. Que vuelva a aparecer por la botlane. Y les coja desposicionados. Un Golden Gloob que ya tiene su vara de las edades. 132 súbditos. Si un poquito por detrás de Ship Tour. Pero vamos como en el oro global. La diferencia es mínima entre los dos equipos. Depende un poco de como avancen las oleadas. Y quien vaya farmeándose justo esos súbditos. Quien pilla las oleadas es un poco malvante. Está muy guardado. En ese aspecto. 300 de diferencia. A pesar de... De esas... Dos que hay a favor de limitas. Corey Jay a punto de ser cazado del Stump. Para castigar un poco a Dodo. Este pick de Treal que bien funciona. Contra personajes de cazada. Con esa movilidad. Incluso aunque te cojan. Muchas veces. Si lo haces bien consigues escapar. Dodo no para de intentarlo. Y lo que normalmente recibe es bastante daño. Pulpáis por la zona. Pero... Están viendo entrar ya con ese ward directamente. Aprovecha para quitar este pick. No creo que vayan a poder hacer nada. Elius también está por ahí. Podría intentar pelear. Llega el oso. Uy el oso. Y tenemos teleport. Nien muy tocado. Corey Jay sigue persiguiendo. Y él le da un poquito de mana a Nien. Que parece que va a conseguir escapar. Dodo se queda vendido. Y parece que va a ir al pozo. Kill para Corey Jay. Y azul para él también. Que no son buenas noticias. Que el real coja azul para spamear. No es un objetivo demasiado agradable. Al que caiga ese buffo. Sirtur. Que bueno. Ahí recibe una caricia. Por parte de Golden Gloo. Elius y Kiwi Kid. Aquí por la zona del dragón. Parece que tampoco van a acabar de forzarlo. Ahí tibers que moría. A ver si de una vez. Dignitas busca ese objetivo. Gamsu contra Kali Trolls. Creo que Kali Trolls le ha cortado anteriormente. El teleport a Gamsu. Porque si no. No entiendo por qué lo ha cancelado. Pero bueno. 1-0-2. Para el top laner de Dignitas. Primera torreta. También va a ser finalmente. El primer dragón. Y poco a poco. Construyendo una ventaja sólida. Pero lenta. Sito. Porque yo. Este dragón se lo podían haber hecho hace un rato. Sí, sí. Hace cuatro minutos. Sí, sí. Cuando Purpoy se estaba pulsando arriba. Intentando tirar esa torre. Se la podían haber hecho perfectamente. Están con mucha tranquilidad los chicos de Dignitas. Y mira que últimamente no nos tienen acostumbrados a ser tan tranquilitos. Pero bueno. Aquí van a aprovechar el poke. Van a empezar a dar un poco de caña. A ver si tiran nada. No van a hacer nada al final. Y Gamsu y Kali Trolls dandose amor y cariño arriba. Y me respeto con presión. Vamos Kali Trolls. Salta ahí. Va a haber mucho más castigo. Es muy complicado que se maten. Gamsu ya con esa capa de fuego solar. Tiene armadura suficiente para aguantar todo el daño que le vaya a hacer Kali Trolls. Es verdad que Irelia va a hacer daño. Porque es Irelia. Y te mete un montón de daño con la vedora al fin y al cabo. Pero bueno. Tendrá que esperar por hacerse esa trinidad. Lo que tenemos es el back. Tiene que estar bastante cerca. Ahí está. Directamente termina la trinidad. Ahora ya sí que dará un poco más de miedo. Teleport para no perder este lado de Minions. Gamsu ahora que no tiene Teleport. Sí que tiene ulti. Hay que salir por patas. Aletros va buscando sangre. Mientras tanto en la calle central. 173 Minions para un Shiftur. Que de momento no está participando mucho. Ya llegará su momento. Está haciendo el back después de hacerse esos lobos. Y es Coreyeye el que está en la calle central farmeando. Gassadin que lo han mandado abajo. Por cierto Helios es un guerrero para él. Así que él no ha recurrido al encantamiento de la aguja. Ya un ratillo con el guerrero. Sí pero no lo habíamos comentado. Así que ahí está el dato. Por cierto Purpose le está pegando una paliza a un farmeo. Cómo se nota el tiempo que ha estado en la top lane puseando. Es que claro. Si te dejan dos o tres. Por lo menos dos oleadas se ha pillado arriba. Aquí Purpose del que estábamos hablando se hace el sapo. Y vamos a ver qué pasa con Shiftur. Porque han hecho la jugada gemela. Mandar al botlane a la calle central. Esto suele ser habitual. Ahí Golden Gloo que va a meter un poco de caña. También llega Purpose. El daño no es demasiado alto. Shiftur que va a poder escaparse sin problemas parece. Tampoco está tan loco para pegarse dos contra uno. Y lo que decíamos. Muchas veces es bastante habitual ver esto. Ver estos cambios en la calle central. Mandar ahí. Y cuidado que hay eso con flash. Ahora sí le ha salido bien. Y mira el combo. El último es parte de Nien. El escudo que le ha quitado. Ese disparo místico. Y le ha salvado la vida a Nien. Pero va a tener que irse. Dodo no va a poder defender esto. Y esto va a ser Torreta. De la calle central para los chicos de Tignitas. Segunda para ellos. En teammates que de momento no rascan ninguna. No hay demasiadas buenas noticias en esta partida para el equipo del 8. Esto al menos hoy Kiwi Gil sí que se está quitando ese problema que tuvo el otro día con el oso al aire. Que incluso le recordaron en la entrevista del siguiente día. Pero bueno aquí rotación fácil con el JJ. Que ya va con ese 1TLT. Un objeto al que la de carry de Tignitas le da mucha prioridad. Hombre sin él no puede ser la frontlane. Así que se lo prioriza después de esa mana mune que ya está cargando build azul. Que va a seguir. Y teammate que al menos va a llevarse la primera torreta para ellos. Una torreta por una torreta. Intercambio que sale igualado. Dignitas que sigue con esa pequeña ventaja en el marcador. Y Shiptour. Que ya va con esa brisa de Ether. Buscando el eco de Luden. Cuando coja el eco de Luden va a ser el momento de buscar los all-ins. Tengo ganas ya de que llegue ese momento. Porque de momento muy participativo no está. Tengo bastantes ganas. Shiptour aquí haciendo la trampiña. Esperando a ver si viene algún incauto. De momento saben que no le están viendo. Van a aprovechar para quitar ese ping. Y robar el rojo. Se lo van a hacer bastante rápido por cierto. No van a poder lucharlo aquí los chicos de teammates para nada. Muy muy agresivos. Indignitas intentando controlar la jungla. Del enemigo. Ese rojo que cae en manos de Helios. Mira. Otro ping que va a descubrir aquí con el JJ. JJ. Dejan bastantes wass por la zona del Nashor. Yo creo que si ponen un ping en Nashor. Y se ponen a intentar hacérselo. Ni lo wallen en teammates. Además está por pase abajo. Bueno el ping lo tienen ahí en el Nashor. Yo creo que si quisieran intentarlo. No sé. He visto Sneak y Nashor de estos en alta competición. Y este parece un momento claro. Pero lógicamente es algo muy muy arriesgado. Tardarían bastante en hacerlo. Es solo un pequeño detalle que comento. Que es mostrar a Diana por ahí. A Gamsu por ayuda. Dejas a Diana en medio. Limpiándole las de minions. Y mandas allá a los demás. Incluso te puedes dejar a Gamsu en la botlane. Un Gamsu que siempre puede llegar con el mantenerse unido. Si hay algún tipo de problemas. Y mientras tanto corre JJ, Helios y KiwiKid. Que se vayan bajando ese Nashor. Con la ayuda de Tibbers si hace falta para que tanquee. Tiene muchas herramientas de plantearlo. El equipo de Dignitas. Ya hemos visto alguna vez algún Tibbers para tanquear objetivos de ese estilo. Incluso torretas. Y mira las votaciones. 60% a favor del equipo de Dignitas. No es que sea una votación apabullante a favor de ese equipo. Teniendo en cuenta que Teammate es un equipo que no tiene demasiada fanbase. Que suele perder las votaciones de una forma bastante contundente. Y tenemos iniciación. Vamos a ver el ulti que directamente sobre el core JJ. No va a haber nadie para cogerlo. De hecho salen corriendo ellos. Helios está por la zona. Bastante llamativo este intento. Dos ulti por dos ultimates. Y salta sobre core JJ. Cuidado porque el daño es muy alto. Y estaba el oso para intentar defenderlo. Cali Trolls que se quedaba stuneado. Gamsuke salta a través de la pared. Saltantes bueno sobre Idelia. El resto del equipo que llega para echar una mano al top laner. A Cali Trolls. Todos muy juntitos. Parece que no va a haber más sangre aquí. La rotación a la calle central que parece clara. Pero en Dignitas que también lo saben van a defender. Pues pues que se va a hacer el back Gamsuke. Va a tratar de molestar todo lo posible. Y al final no haber teamfight. Es curioso que a 15 segundos. Bueno ahora ya 7 segundos para el dragón. Hayan gastado tanto los dos equipos. Son los ultimates fuera. Cuidado aquí Golden Glue con Gamsuke. Ya vemos que otra caricia que le ha enviado. Antes se la daba a Diana. Y ahora se la da al top laner de Dignitas. Por cierto Shiptur que ya tiene el eco de Luden. Llega el momento de los palos por parte de Diana. Ahora a quien le salte encima especialmente a Nien. Puede volar de la grieta y Cimei que busca su primer dragón. Y Dignitas tampoco lo van a intentar robar. Nada. Yo sinceramente Dignitas va por delante. No tienen tanta diferencia. Esta partida está siendo un poco extraña. No terminan de gestionar. Siendo muy pasiva. Muy pasiva. Y no luchan por ese dragón. Cuando habían cogido el primero. Cuando parecen más fuertes. Cuando Shiptur está en un gran momento y tienen que empezar a aprovecharlo. No sé si, después de todo el espectáculo que hemos tenido hoy. Está pareciendo una gestión bastante lenta de los objetivos por parte de ambos equipos. Y ya te digo, sobre todo llama la atención con Dignitas. Porque no es lo que nos estaban enseñando. Pero bueno. Estas partidas luego son las que mejores teamfights tienen. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Estamos en el último partido del día de hoy. Y os recordamos que mañana seguiremos a las nueve con esta LCS norteamericana. Y mira Shiptur. Le saca el Falsa Purpose. En la última parte de Real Lodo. Que tiene que intentar escapar. Se puede ir al puzo a los dos. Hasta luego. Kill para Helios. Kill para Kiwi Kid. Y ahora ya sí que empezaban los palos. Como decía Sitos. Cae la torre de Tier 2. Qué bien lo ha hecho Shiptur. Los ha metido a los dos para adentro. Y no han podido escapar. El daño bastante alto, por cierto. Van a buscar torre de inhibidores. Que estos Dignitas cuando meten la marcha no frenan. Tenemos Teleport para intentar defender. O Godenglu que salta. Y se puede vender bastante. Y llegaba el slow por parte de Core JJ. Si no se llega a tirar Teleport. Ahí Cali Troll. Podría haber estado en problemas. Golden Gloo. Pero él contaba con ello. Mitad de vida fuera para el midlaner. Y mira la rotación a la top lane. Qué limpia. Tienen a Shen metiendo presión. Un Shen que tiene Teleport. Que tiene el mantenerse unidos. Hacen que Timey se mueva para allí. Están ahí esperando en la jungla. No sé exactamente qué. Gamsu va a venir con la ayudada de los súbditos. Y Cali Troll puede estar en problemas. Mira la aparición del equipo de Dignitas. Simplemente lo echa hacia atrás. Por el JJ que como siempre. Punto a su front lane. Ahí está acompañando a Shen Diana. Y a Evelynn. Con el último disparo místico. No llegaba a llevarse el cruz pequeño. No han conseguido defender la torreta en Team 8. Kiwi Kid va a limpiar la visión aquí en el Nashor. Un Nashor que decías tú antes. Que pueden intentar empezar a atentar en el equipo de Dignitas. De momento van a coger este cangrejo. Si Purposh no lo evita. Ahí le os bloquea esa Q de Rek'Sai. Para no llevarse la sorpresa. A ver cómo evolucionan las builds de los chicos de Dignitas. Con esta pequeña ventaja que han conseguido ahora. Después de la cazada y las dos torretas. Mira si Turp como limpia la soleada sin demasiados problemas. Es Team 8 el que puede plantear el Nashor. No. Los he visto hacer la rotación y pensaba que a lo mejor buscaban el Nashor. Por sorpresa para darle la vuelta aprovechando que Dignitas había baqueado Gansu que sigue en la botlane. Siempre sabiendo que tiene teleport y lo más importante el mantenerse unidos. La ultimate mucha resistencia. Mucha armadura la que está cogiendo. De resistencia mágica solo lleva las botas de Mercurio. Pero ya tiene capa de fuego solar. Objeto indispensable en Shen. Para darle ese componente de presión en las líneas. Para que limpia algo mejor. Porque su Q de Rek'Sai es bastante pobre al respecto. Acompañado de ese Randuin. 186 súbditos. Bueno y Calitrols que a pesar de haber muerto dos veces. Con esa trinidad. Botas de Mercurio también. Y empieza a ser un problema. Mira Dignitas. Y el es que se lleva el rojo. Pobre el Nien. El ultimate de Nien ha sido panic ultimate. En plan de. ¡Es que vienen! En plan. Me hago el rojo y he estado corriendo. Que me cogen. Vamos a ver si optan por el Sneaky Nashor. Ahora ya no se puede. La jugada del Sneaky Nashor era hace unos minutos. Cuando lo hemos comentado. Ahora ya no. Ahora ya sabes que si de repente desaparecen todos en el mapa. Y solo ven uno. Sabes que están haciendo el Nashor. El Sneaky Nashor tiene que ser el del minuto 20-21. Por ahí. Es el que va a dar la sorpresa. Gamsu que lo mantienen abajo. Tiene ulti. También Telepoder. Puede hacer prácticamente lo que quiera. Aquí van a buscar el intercambio. No debería ganarlo Gamsu. Calitrols puede intentar seguir hasta el final. Le quita la mitad de la vida. Cuidado. Llega el Taun. Se va a escapar Gamsu finalmente. Un Calitrols que con esos 200 minions. Veremos por donde va a optar en su build. Se enseñaba algo de MR. Esas botas de Mercurio también importantísimas en Irelia. Para quitarse todo el CC encima que pueda. Personaje perfecto para ello. Bueno, no quitárselo. Pero sí reducir esa duración. La tenacidad. Mientras tanto, Corey JJ con 211 minions. Después de ese guantelete parece que va a buscar un ojo del rey. Ya tiene la Muramana. 245 minions para Nien. Parece que va camino de una sanguinaria. O al menos tiene ese cetro. Después puede buscar últimas palabras y más tarde sanguinaria. Veremos cuál es el orden. Hay bastante armadura. Alguien tiene que matar a Gamsu. Y no creo que vaya a ser Golden Gloop. Es una sesión. Al fin y al cabo no puede saltar sobre Xen y quitarle mucha vida. En ese aspecto. Y por cierto, hay mucha gente que estoy viendo que se está quejando de real. En esta partida no os quejéis. Este real es el de toda la vida. Este es el Ezreal a la de Kari. Exacto. Con la Blue Will, de hecho. Tampoco es que es un Ezreal que tenga un DPS brutal. Lo que pasa es que tiene la Q que aporta bastante CC. Puede spamearla. Pero vamos. No es ese Ezreal que va a tirar la Ultimate y le va a quitar el 70% de la vida a la de Kari. No, no. Para nada. O 80%. O más. Antes Biersen ha quitado. En alguno he visto 85, 90. Muy absurdo. Pero bueno, que no es el caso. Este es el Ezreal es el de Kari de toda la vida. Exacto. La de Kari que ya jugaba con EJJ. Como decía, si no recuerdo mal, contra el equipo de Teammate. En jornadas anteriores de esta LCS norteamericana. Que nos dejó una partida bastante curiosa. Aquí los dos equipos en la midlane. Están... Ahí con ganas de pelear. No lo tienen claro ninguno. Golden Luke intentaba flanquear. Nien ya tiene el Ultimate de nuevo. Por si quieren buscar la agresión de Kari en el equipo de Teammate. No tienen mal equipo para ello. Pero claro, Shipton lo que va a querer es poder saltar en medio del equipo contrario. Helios más de lo mismo. Gansu también quiere meterse en medio. Y el único que no quiere meterse en medio es con el JJ. Que tiene el salto para reposicionarse. Muy sencillo. Sí que complicado proponer una pelea para el equipo de Teammate. Aquí nadie propone pelea. De momento, el Teammate que han rascado solo una kill en lo que llevamos de Split. De Split, no. De Split. Madre mía, de Split. De partida, no. ¿Te imaginas? Se han rascado una kill en todo el Split. Y han conseguido tres victorias con una sola kill. Si hubiese sido épico. Una kill en la partida. Tienen que rascar un poquito más de sangre, hombre. A mí me gusta mucho Kalitronos con Irelia. De hecho, es que semana tras semana, para los que estáis aquí, sabéis que lo pido. Sito que lo sabe seguro porque soy un plasta. Por favor, dejar Irelia. Kalitronos coge Irelia. Sin embargo, en esta partida, de momento, ha muerto dos veces y no ha hecho nada. Tampoco está teniendo mucho la oportunidad. Vamos a ver cuando salte algún carry. En algún momento, de alguna hipotética pelea que pueda llegar. Shiftour, que esperábamos también un poco de interacción. Hemos visto en la calle central cómo saltaba. Cogía dos, los mataban. Dos asistencias. Pero a partir de ahí, tampoco hemos visto nada. Después de esa aguja, el Luden terminado. Ahora que tiene esa barri necesariamente grande, supongo que va a buscar daño. Pero bueno, tiene ahí la opción del Rabadon y del Zonia. Pero 30 minutos y palos los justitos. Señores de Dignitas y Teamate, yo, Sitos y el chat, queremos palos. Por favor, procedan. Después de toda la acción que hemos tenido en la jornada de hoy, sería un buen colofón que Dignitas y Teamate se animaran un poco a pegarse más. Y que no nos dejen con esas sensaciones de partida pasiva para cerrar. Pero bueno, de momento es lo que tenemos. Teamate que está buscando ahí la trampiña en vía a Nanien. Para decir, mira, soy una cifra desprotegida, venida por mí. A ver si pica el equipo de Dignitas. El equipo que no está picando. No, no. Ahí, los que lo están detectando con el radar de Rek'Sai. Muy buena la campeona para jugar contra campeones invisibles, como es el caso de Evelyn. Así saben que alguien anda por ahí. Además, cogen ahora visión. Y aquí sí que puede haber pelea. Tenemos el ulti de Real viendo desde lejos. También el de Nautilus puede intentar saltar. Vamos a ver aquí. Con el oso, doble stun. Y saltan sobre Dodo. Dodo que puede desaparecer. Gamsu también en todo el centro. Le queda muy poquita vida al support. Tiene que intentar escapar. Golden Glove que también escapa. Calitros flaseando a través de la pared. Aquí sobrevive todo el mundo. Nien parece que no. También sobrevive. No se muere nadie. Y con EJ al final sí que va a conseguir kill sobre Calitrols. Con esa hoja del rey. Lo iba a rematar. Muy complicado escapar de la de Karrie con ese guantelete. La pelea al final que se queda en Calitrols. Y Dodo muriendo. Y en los chicos de Dinnitas dándose la vuelta para buscar al Nashor. Ahí está por el JJ que se llevó a la kill en la persecución sobre Irelia. Es lo que te aporta esta build. Obviamente no tienes el DPS tan brutal como en otras. Pero que tienes una presencia. Y el que llega a Turpoise intentaba robarlo. Pero el Nashor se lo lleva a Siftour. Y además también se lleva a Purpoise de regalo. Me extrañaría bastante que Golden Glove consiguiera escapar de este Core JJ como le llegue la E. También tiene rojo. Ahí aplica el slow. Y Golden Glove que lo va a tener problemas. Le llega a Otá, 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 Atac. Uy, al final gastó el flash. Ultimate. Y uy, el escudo de Nien que sí se lo comía. Anda, venga. Siftour que dice, venga, ya me he cansado. Le eches. Flash y me lo llevo por delante. Vamos a dejarnos de tonterías. Golden Glove que termina muerto. Y ahora yo creo que deberían. Esta gestión que la suelen volver en Corea. Pero no en esta región. Mira cómo buscaban tirar la torreta. Aunque bueno, ahora dan el paso hacia atrás. Al menos se van a llevar la de la top lane. Pero vamos, el primer momento después de conseguir el Nashor ha sido llevarse una torreta. Y ahora sí, baquean, compran y vuelven a la presión. En Corea esto es. Sen puseando arriba, tirando a torreta y el 2. El resto, todos intentando tirar la de la calle central. Y Sen siguiendo para tirar la de arriba. Y aprovechando Nashor al máximo. Aquí, lógicamente, estamos más acostumbrados a que se vayan a back y después vuelvan. Pero bueno, ya es un... Ya es algo, ¿no? Exacto, sí. Ahí veíamos la iniciación con la ultimate de Realidad de Evelyn. Pero aquí Kidd metía un buen oso sobre Dodo y Calitross. Calitross que saldría rápido con su pasiva. Bobo se quedaría muy tocado. Shiptur llegaría aquí a la acción. Remataría Bobo. Con esa Q y con el GG que perseguiría a Ona y Irelia. Mira, aquí le cuela el slow. Le salta. Le mete a la hoja del rey arruinado. Se lleva la kill. 10-1 para el equipo de Dignitas. Equipo que está pintando muy bien. Y la decisión de Purpose, sí. Intentaba robar ese Nashor. Pero es un Nashor muy complicado. Ya no teniendo en cuenta que Elias pueda fallar el Smite. Un Elias que estaba a nivel 14 por nivel 13 de Purpose. Sino que Shiptur, nivel 16, tenía un aplastar mucho mejor que el de Purpose en esos momentos. Y ahí la prioridad de... Bueno, el encargado de asegurar el objetivo no era Elias, sino el midlaner. Y tenemos iniciación. Vamos a ver qué pasa con Kiwi y Keith. Perdón, porque llegaba en loca. Le están pegando una buena paliza. Kill para Golden Gloo. El resto del equipo que le han dejado vendido. Sabiendo que no podían salvarlo. Mientras tanto, Senna bajo. No ha usado ni el ulti. Elias por la zona. Tiene que intentar escapar. Ay, Elias, amigo, te han cogido. Ahora sí, último es parte de Dodo. Pueden intentar matarlo. Mira cómo aguanta con el ulti de Senna. Y aquí sí que pueden buscar pelea. Y son unos menos, eh. Shiptur que barre de... Al primero que se encuentra va a saltar también sobre Purpose. Lo va a matar al final con EJ. Qué superioridad la que están demostrando, indignitas. Y Kali Trolls. Mirad cómo lo buscan, eh. Y eran unos menos. Esperamos. Kiwi Keith se ha quedado vendido. Senna no ha utilizado el ulti. Lo han dejado. Y después lo han utilizado sobre el siguiente objetivo que era Evelyn. Les ha dado igual. Cuatro contra cinco. Inhibidor de la línea de top. Y yo me imagino que se irán siendo uno menos. O van a... Bueno, no sé si van a... No, no. Van a seguir metiendo presión. Bueno, uno menos no son, claro. Se han cargado a dos. Van a seguir dando caña aquí. Además, Kiukit que ya viene. Van a aprovechar para limpiar. Tiene una torre de dos bastante franca abajo. Debería por lo menos pasarse uno por allí y tirarla. De hecho, van a ir todos para allá. Y van a hacer la rotación. Bueno, al final baquean. Dragón en 40 segundos. Tampoco se... Parece que se quieran volver locos y forzar la máquina. Se han llevado el primer inhibidor de la partida. Este minuto 35. Partida lenta pero segura. En estos momentos que Shiptour mete una auténtica barbaridad. Ya tiene el bastón del vacío y el Zonya para ganar un plus de supervivencia. 348 súbditos con esta Diana. Gran partida del Middreadnet. Y CoreJJ también siendo muy solvente con este Ezreal. Al menos lo decíamos. Tal vez no quieran jugar a Ezreal. Pero no lo han dejado abierto. No se exponen a eso. Lo cogían. Y ya lo jugará CoreJJ. Que está demostrando que tiene un nivel magnífico con este campeón. Pues Dragón que cae en manos de Evelyn Elios. Que consigue el tercero para su equipo. Y T-Mate contra la espada y la pared. La diferencia de nueve casas es bastante amplia. Este minuto 36 de partida. Y aquí tenemos la típica partida en la que... Consigues una ventaja clara que es matar a Kiwi Kid. Y pierdes el 5 contra 4. Cuando esas cosas ocurren, Sito, ya sabes que... Por lo menos para mí, los equipos suelen estar sentenciados. Que es un poco arriesgado ahora porque todavía queda partida. Pero cuando tienes una situación tan buena y no eres capaz de gestionarla... Por lo menos a mí, la sensación que me dan es esa. Exacto. Es una sensación de que está muy complicado. La diferencia de oro es altísima entre los dos equipos. Siftour que se viene con Kiwi Kid a pusear esta calle central. Tienen la top lane que se va a pusear sola. Con los super súbditos. Xena abajo. También gestionando esa bot lane. Y han cazado a Calitrol. Han cazado a Calitrol. El daño es muy alto. Le tiene el prender ya. Corre JJ kill para él. El top laner que muere. Esto va a significar probablemente... Esta torre de inhibidor. Si siguen puseando, Xena abajo. Tiene ulti. Podrían buscar el tower dive incluso. Pero es que ni siquiera le renta. Xen va a llevarse esa torreza de tier 2. Xiftour entra a lo bruto. Hacen el tower dive. Tiene el Zonya. Pero si es que mira, seguro lo estaba diciendo. Entran directamente. Llega el Gamsu. Directamente Corre JJ que también se va a cargar a Nien. Y al final, pues... Doble kill. Y GG. Si es que tenían tanta superioridad que ya te digo. Entra. Pega al que quieres. Y se ve mal tira a Zonya. Antes del Zonya tienes el ulti de Gamsu. Un montón de CC. GG. Wellplay. Dignitas que consigue una victoria muy fácil. Contra teammate. Solo han rascado dos kills en toda la partida. Da la sensación de que podían haber acabado un poco antes. Pero no ha estado nada mal. Dignitas que se mantiene en esa parte alta de la tabla. Y como decíamos, esto era una partida un poco de trámite. Los niveles ahora mismo entre estos dos equipos son bastante diferentes. Bastante diferentes. Sí, se acaba de ver en esta partida. Dignitas jugando lento pero seguro. Al final ya han dicho, va, esto ya estamos altos. Vamos a terminarlo. Diveaban, borraban a los chicos de teammate. Una partida muy sólida por su parte. Vamos, es que el único fallo que puedes buscar aquí a Dignitas. Es en plan de, no, podían haber forzado este objetivo. Apretarle un poco más al atereador. Pero en peleas todas han ido bien. La fase de Pace Evans ha sido solvente. Porque se hacían con S-Real para negárselo a teammate. Y después picaban esta Diana que también ha demostrado Situir que estaba muy fuerte. El emparejamiento en la calle central ha sido solvente. Kiwi Kid ha cogido uno de sus supports que mejor se le dan como es a Annie. Elios con Evelynn ha demostrado presión por todo el mapa. Y ha sido una victoria muy completa por su parte. Octava victoria para ellos. Es que claro, estamos semana 6 ya. Y están con más victorias que en todo el split anterior. Dando una sensación tremenda. Prácticamente con la permanencia asegurada. Y los playoffs, pues casi. En la parte de arriba de la tabla. Segundos empatados con el equipo de Gravity. Y solo por detrás de Team Solomid. Con un mapa de diferencia. Se les ve muy seguros y muy convencidos. Y Purpa es que está un poco con cara de circunstancias. Sabe que lo tienen complicado. Un equipo de teammate que el split anterior estuvo a punto de entrar en playoffs. Que quedaban fuera en el desempate. Y sin embargo, este split pinta la cosa muy complicada para ellos. Es que yo creo que con enemys son los que son claramente más débiles. Con la mejora de TDK y la potencial mejora de Cloud9. Que todavía está por confirmarse. Tiene toda la pinta. Aún así tienen que jugar con eso. Tienen esos partidos de ventaja sobre el equipo de TDK. Y es su baza para evitar el descenso. Intentar rascar un partido por ahí. Que TDK no consiga ganar todo. Que es muy complicado. Y a ver si hay suerte. Pero sitos, yo te digo una cosa. Incluso antes de... A ver, con TDK no. Con TDK se podrían haber intentado luchar. Porque antes TDK estaba bastante en el pozo. Pero incluso con el Cloud9 en problemas. El Cloud9 que no daba tan buenas sensaciones con el de hoy. Yo seguía viendo a teammates más flojos. O sea, le seguía viendo en problemas. Ahora ya, este Cloud9 tiene pinta de que no va a tener ningún problema en deshacerse de un equipo como teammates. Que no dan pie con bola. Están en problemas serios. Y más o menos en Norteamérica empezamos a ver por dónde van los tiros en este descenso. Arriba no sabemos qué va a pasar. Porque estas cosas son así. No sabéis hasta el final del split lo que va a ocurrir. En el split anterior teníamos a CLG segundo durante todo el split. Y al final terminaron perdiendo ese buy. Ese paso semifinales directo. En favor de un Cloud9 que conseguía la segunda posición. En este no sé qué va a pasar. Pero hay muchos equipos muy apretados. Shiftour. Aquí entrevista con Shiftour. En midranger de Team Dignitas. Trayendo hasta Diana con Smite en la calle central. Bueno, te veo con una sonrisa muy grande en la boca. ¿Qué pasa? Bueno, se siente muy bien. Diana creo que es un campeón. Muy divertido jugar con este nuevo Smite. Bueno, ¿la has jugado en solo queue? ¿La has jugado en scrims? ¿O qué demonios has hecho para practicar esta Diana y traerla aquí? Bueno, hemos estado probando diferentes campeones que funcionan con esta aguja rúnica. Diana nos ha traído bastante éxito y por eso hemos traído hoy a la grieta. Bueno, Dignitas, este split ha hecho muchos cambios en la jungla. ¿Qué ha pasado para que ahora seáis un equipo tan fuerte y tan sólido? Bueno, la incorporación de ellos ha sido muy buena. Ha ayudado al resto de jugadores coreanos. Y ahora estamos todos muy unidos con Kiwi Kid siendo uno de las claves, uno de los líderes del equipo. Bueno, ahora le pregunta sobre esa partida de mañana contra Liquid. Creo que va a ser una partida muy complicada porque Liquid y sobre todo Fenix está haciendo unas partidas impresionantes en la midlane. Y con esto cerramos una entrevista que también ha sido bastante cortita. Siguiendo la dinámica de hoy que vamos todo bastante rápido.